Música Un partido que tuvo su... Mirá lo suyo, que linda la nena entró Para saludarla a Cristiano ¿Llamó? ¿Ya? ¿Me firmó? En el área rival Mirá esta imagen Esto demuestra que el fútbol va mucho más allá Tiene un partido entre 22 Corriendo detrás de una pelota Tremendo Como dice alguno, ¿no? Es el hijo del arqueo, bicho No tengo la duda Es el hijo del arqueo Y este Tiene un poco De felicidad Y un poco de momento No lo ha pasado para él En frente del gol Pero vamos a ver Lo que va a hacer Chompea sobre el aniversario Y ¿Quién va a recibir No lo ha pasado ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!